Bien, el Autódromo Provincia de La Pampa ya ha comenzado el trabajo logístico, el trabajo de preparación de boxes con el arribo de los primeros equipos de competición porque este fin de semana corre el turismo nacional es la décima fecha del Campeonato Argentino Río-Uruguay-Seguros que tendrá felizmente la mayor cantidad de vehículos en lo que va de la temporada para un listado de inscriptos un total de 50 autos para la Clase 2, un total de 39 autos para la Clase 3 comienzan a arribar por estas horas aquí al Autódromo Local, donde por 13ª vez el turismo nacional disputará al menos una carrera por su Campeonato Argentino del año 2012, la categoría más federal del automovilismo argentino, que hoy tiene 19 provincias representadas disputa al menos una competencia por año en este autódromo solamente en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto en el año 2020 no hemos podido disputar competencias aquí pero prácticamente se puede decir que el lazo está mucho más que sólido entre la Asociación Pilotos Automoviles Turismo y el gobierno de la provincia de La Pampa que pone y dispone siempre de un escenario en excelentes condiciones para la práctica de las competencias de automovilismo en este caso de turismo nacional hoy está previsto, más allá del clima, realizar entrenamientos a partir de la hora 12 será para aquellos pilotos que han elegido el Autódromo Provincia de La Pampa como escenario de pruebas más aquellos que debutarán este fin de semana entre los pilotos que van a estar probando estarán en Daniel Costa Sánchez y Matías Benviel los dos pilotos de la provincia de La Pampa, oriundos de la localidad de Macachín que representan a la provincia a lo largo de las 12 fechas del Campeonato Argentino 2023 de turismo nacional todo está dado para que sea un gran evento el cual lógicamente queremos el público acompañe hoy estaremos a las 18 horas en la Plaza San Martín en frente de la Municipalidad de Santa Rosa llevando a cabo una acción promocional una de tantas que tenemos programadas para fidelizar con el público que junto con los pilotos y los equipos forman parte del gran capital del turismo nacional este fin de semana los esperamos aquí en el Autódromo Provincia de La Pampa para compartir la décima fecha del año del turismo nacional en la Plaza San Martín